¿Qué es la primera vez o quizá la segunda que os subo unos highlights de uno de mis directos? Y quizá no sea el más interesante, son highlights de lo que estuvimos haciendo el otro día cuando estuve de directo jugando Destiny 1 Típico crota, jugando solo, hay que matarlo de vez en cuando para que recuerde quiénes somos También hice un ocaso y es que es el más meme que podía salir, o sea el... No voy a espoilaros cuál es, pero si con lo que os he dicho ya probablemente intuís cuál es En fin, son algunos buenos momentos, ¿vale? Un resumen, por así decirlo, del directo Y para los que no sepáis, solo puedo hacer directos en Twitch, ¿vale? Porque estoy asociado con ellos y solo puedo hacer directos ahí y si eso resumirlos un día después Así que seguidme ahí si aún no lo hacéis, ¿vale? Hago directos todas las semanas, todos los fines de semana Y entre semana también cuando tengo aún más tiempo, así que seguidme ahí si aún no lo hacéis porque son la risa todos En fin, vais a ver los highlights de este Destiny 1 que quizás no sea el más impresionante, ¿vale? También tengo otros por ahí guardados de mazmorras ayudando a suscriptores, puede que os lo suba, puede que no También unas pruebas con MapXmen, si lo conocéis, si no, bueno pues pronto lo veréis igualmente Y pues eso, probablemente hagamos más de esto En cuanto a directos los hago de todo tipo, ¿vale? De las pruebas de Osiris, de mazmorras ayudando a suscriptores Haré también de aventuras ayudando a suscriptores, también de incursiones, de Destiny 1 y de Destiny 2 De todo tipo, ¿vale? Privadas con suscriptores también Así que seguidme ahí si no lo hacéis y dicho eso, disfrutad de los highlights Oh, por cierto, hay bonus clip al final, ¿vale? O sea, ese clip es como de igual hace un año La primera vez que me tocó mil voces y mi reacción, que también fue en directo, ¿vale? Y vais a flipar bastante, o sea, es muy risas, en fin, disfrutadlo He limitado a todo Dios ahí, a que sí, pura nostalgia No parece tan distinta a la de Destiny 2 Pero esta es la original, esta es la OG De aquí salió el reskin de Shadowkeep Nada, es broma, el Shadowkeep no estuvo mal, estuvo bien, estuvo bien La armadura del estandarte, ¿lo ves? No, no está nada mal El problema es que llevan reciclando los mismos sets de armadura desde año 1 Me parece que hace, buah, año y pico que no añaden nuevos sets del estandarte Vale, pues vamos a prepararnos Ahora no sé si hacía esta parte con el artefacto de Failwinter Para tener dos granadas, porque la verdad no sé yo Espérate Los que más me preocupan son los explosivos ahí, en ese punto De hecho, ese era de los puntos que más me preocupan Así que en principio ahora estamos bien Ok, y hay que ocuparse de estos lagallos, pero rapidito, ¿eh? Porque dan bastante por culo Ahora disculpadme si no leo tantos comentarios y eso Pero es que leer comentarios haciendo esto es la muerte Es no pidas más, ¿sabes? Ya está, te ento a la muerte Casi me voy por la derecha, ¿eh? Hostia puta, no veo una mierda Oh, no, no, oh Uy, esa lámpara me la ha liado, me parece que Me parece que se acabó para mí, ¿eh? Si consigo salir de esto, buah O sea, totalmente impresionante, ¿eh? Yo lo voy a intentar, no me va a rendir Pero Dios mío, o sea, mirad O sea, esta es la máxima velocidad que alcanzo ahora mismo No sé yo si lo voy a conseguir Puta luz del fondo que me ha confundido Pensé que era el camino correcto Vale, me parece que desde aquí Aquí está una de las que he explotado antes Tengo que volver a subir Y tomar el camino de la derecha Que es el que iba a tomar en principio Vale, vale, en verdad no vamos tan mal Solo tengo que sobrevivir hasta llegar a la próxima luz Y por favor que no salgan muchos más lagallos, tío Hostia puta Vale, con el explosivo ese ya no podía Cierto, el camino por el que estaba yendo antes Visteis que se abrió una puerta Era para recoger uno de los cofres ocultos que hay en esta incursión O sea, en esta parte aparece No sé si uno o puede que dos cofres ocultos Y ahora no sé cuántas puertas hay Igual una o dos docenas de puertas ocultas Como esa, que habéis visto Y lo suyo era ir mirando A ver hasta encontrarlo, ¿sabes? Y cuando uno lo encontraba Gritaba e iban todos a buscarlo ¿Dónde voy? Buah Y ahora, ahora iba a poner una grieta, ¿sabes? A ver, espérate, espérate Por arriba era Iba a poner una grieta además ahí, tío Qué buena esa Vale, venga, ya queda poco Me parece que ahora es ahí para la derecha Vamos, vamos, vamos ¿Dónde, vergas, está la lámpara? Lo sé, chavales Lo sé, chavales O sea, liada tremenda Vale, vale Voy a usar la nueva esta para pensar Oh, vale Aquí está la lámpara Dios mío Déjame sobrevivir Vamos ¿Cómo no ha afectado esa granada a nadie? O sea, me estás vacilando, ¿no? Eh... Liada, total Dios puto mío Qué pérdida de lámpara al final Y putos lagayos Se me había olvidado lo estresante que era esto Ahora es... Derecha Sí Vale, ya estamos llegando a la sala final Voy a ir bien De peso de la oscuridad Porque para los que no sepáis El peso de la oscuridad este Es lo que me está ralentizando Vale Tengo que estar Pegándome a las lámparas Para que se me regenere Y... Y así poder tener tiempo De llegar a las lámparas Sin que me maten estos desgraciados Muy buena esa de darme tiempo Vale Ahora... Por favor, no te mates, Wild Vale, vale Hacedme caso que este saltito De nada Te puede costar la vida Pero, guau No sabes cuántas veces Me ha costado la vida este saltito Por saltar demasiado lejos O por saltar demasiado poco Que no llega a trepar Pum A la mierda Porque recordad que en Destiny 1 No se trepa, ¿sabes? Por cierto No vayamos a distraernos Ahora Tenemos que esperar que aparezca Al menos un ogro Hoy zumito, chicos Hoy somos sanos Al menos hasta el directo De más tarde En el directo de más tarde Igual alguna cerveza Vale, ahora me parece que ya está Simplemente tenemos que esperar Voy a cambiarme de subclase Y voy a prepararme para después Porque, guau Igual no es tediosa La siguiente parte también O sea, la siguiente parte Es aún más tediosa Es solo que como no hay tantos lacayos Y no sé No estoy tan estresado Pero no me puedo distraer tampoco Hola, Keiko Bienvenidos a los que vais llegando Por cierto Saludos Y tomando asiento Invitad a todos vuestros amigos Voy a poner algo de picar Vale, a ver Estoy preparado Dejadme pensar No sé si es lo mejor Para enfrentarme después A los tropecientos caballeros Que tengo que matar Pero ¡Adiós! ¡Oh! Te lo juro Como no me dé tiempo ahora Por esa tontería Hostia puta Ah, no, 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 no Espera, espera, espera Vale, vale Guau, guau Os explico lo que Ha estado a punto de pasar Menos mal Que lo he pensado O sea Con el artefacto De Felwinter No me carga la super Y Y sin la super Espérate un segundo Oh, por cierto En Destiny 1 Estaban estos artefactos Que cambian O sea, le ponen un filtro al juego Este me parece que Si le da este tono Guau, pero me parece que es demasiado Me parece que es demasiado Pero al igual no es interesante Que añadiesen esto en Destiny 1 Y que no esté en Destiny 2 Así en blanco y negro está guay, ¿sabes? Pero vamos a jugar raro clásico Y pues eso O sea, necesito la super Para cruzar al otro lado Si hubiese saltado con la espada Habría caído Habría muerto Pero vamos O sea, súper tristemente Así que vamos a hacer super Menos mal que me he acordado ahí En el último segundo mientras saltaba Entonces tengo que hacer esto Como seis veces Tengo que Hacer super Matar al tío de la espada Pillar la espada Subir ahí Saltar Volar hacia el otro lado Por un camino exacto Porque si no muero en el aire Esperar en un lugar exacto A que venga un caballero Para matarlo en ese lugar Porque si me acerco más Reaparezco en otra parte Luego dejarme matar Y reaparecer aquí con Con Aero del Sol Es la que hay No hay otra forma de cruzar Al menos que yo sepa O sea, las ha habido Pero después de los últimos parches Me parece que esta ya es la última forma Que hay de cruzar Vamos para allá Ahora sí Ahora sí Y otra Creo que no debería utilizar Los botones extras Para saltar Porque hay veces que como que no me funcionan No reaccionan bien, ¿sabes? Y no me la quiero jugar con los saltos Vale, ahora hay que atraer a ese tío Hay que atraer a ese tío Hay que hacer retivax, ¿sabes? Hay que presionarle así Porque es que a veces no quiere venir Se queda desde lejos mirando en plan Oh, estás ahí Joder, ya voy ¿Sabes? Y a veces ni llega Vale, ahí estamos A lo tanto Entonces ahora muero Y pa, reaparezco aquí Y ahora quedan Pues nada Cinco de estas Tío, al igual no molaban Las armas de incursiones De Destiny 1 Loco Estos sí que son armas temáticas Tío Y no solo las armas Tío, las armaduras De la era de triunfo Tío Muchas otras cosas Están mucho más guapas Que las que trajeron Aquí en Destiny 2 Se está haciendo tibax Sobre los cadáveres De vuestros compañeros Masos, vale Venimos Ven aquí Ven aquí Vamos Vale, vale Perfecto Perfecto Y ya se ha desbloqueado el camino Perfecto Vale Ahora ya podemos cruzar Y ahora ya es cuestión De farmearnos A estos últimos Ah, pues creo que lo tenemos Un poco controlado Como veis Sigue siendo arriesgado Es decir, me pueden bajar rápido Pero bueno Teniendo la super Puedo ir probando así Y sin jugármela mucho Despejamos rápido Hay que esperar Que salgan un puñado De custodios De los azules Como los de antes Y ya se desbloqueará Esta parte Ya nos darán las recompensas Vale, o sea Se ve que fui a la torre Y me hice con un puñado De pesada Para que no pasara lo mismo Así que Perfecto Eche de menos estos tesoros De las eras Un diseño para toque de maldad Dios mío Que recuerdos Espérate, espérate, espérate Me parece que con la espada No me carga la super Bueno, no estoy seguro Así que vale Vamos a confirmarlo primero Y ahora sí Ahora sí Ahí hay A los dos juntos Perfecto Ahí está Quizás ha visto fácil Pero podría haberse liado Allá al final No quería jugármela Vale, venga Ahora sí Ahora de una Vamos a por el cofre secreto O sea, esto Para pillarlo Para que se abra la puerta Bueno, para tener tiempo Más que nada Hay que llegar rapidísimo Y sin morir Si pierdes Una sola vez Ya Luego desaparece Oh, Dios Ese puto planeo No sé si da tiempo a la puerta Oh, vamos Oh, Dios Da tiempo Joder Y bastante tiempo En verdad Pensé que iba a llegar Mucho apurado O sea, mucho más apurado Y lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Solo por la nostalgia Merecía la pena Los fragmentos Me dan un poco igual Que no están al revés Los cascos Que está al revés La cámara Vale, está invertida Para que dé la sensación De que estoy mirando A la misma pantalla Vale Pero en verdad O sea, están bien puestos Vale, de todos modos Son la música Que ahora que me doy cuenta No está sonando Racha de acólitos Ahora Headshot 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 Ahora pues no Recuerdo Haber hecho esto No sé cuántas veces Tropecientas veces Igual Cuando Lo estaba intentando En la dificultad Más difícil Con la espada Que os decía Ahora en principio Tenemos que tener Tiempo de sobra Para hacer esto No debería haber problema Bueno, el tiempo de sobra Tampoco Pero Pero deberíamos estar bien Si este puto aullador Quiere abrirse Gracias Ahí te quedas tú Y ese creo que me da tiempo A matarlo así Bueno, da igual Me parece que sobran las balas Así que vamos a ver En otras ocasiones Te he que apurar Todas las balas De francotirador Y eso Pero bueno Estamos viendo munición Ahorita voy Y ya está Hostia Ah, no, no, no Espera What the fuck Se me olvidaba Se me olvidaba Esa mierda, tío Que te persigue De los aulladores En Destiny 2 No pasa eso, tío Cuando llego a Destiny 1 No me pasa eso Digo, mierda, tío Se me olvidaba Ah, esto Esto ya está Ya está Puedo morir Pero bueno Tengo super Así que no hay pedo Mira Ahí estamos En la dificultad máxima Igual tendría que haber Remetido Todos los cohetes Es decir, 6 cohetes Todos los francos En la cabeza Y aún así Puede que necesitarse La espada Como os digo Pero la espada Era súper necesaria Oh, vale, mierda He empezado esto Genial Vale, pues bueno Vamos a hacerlo rápido Quería esperar un segundo Pero no hay tiempo Vale, vamos a cargar esto Oh, no El sniper no me interesa ahora Oh, fuck Me tengo que cambiar la super también Vale, me cambio esto Teletransportación Y Me iría bien tener la super No sé si la voy a cargar Antes de llegar Pero bueno Tampoco es ultra necesaria Con los cohetes En principio ya estoy bien Y con la teletransportación Que es lo necesario De hecho a estos No haría falta Ni matarlos Dicho eso O sea, voy a sudar de ellos Ahora que lo pienso O sea, los suelo matar Por hacer un poco más de munición Pero como la tenemos Al máximo Pues Nos vamos ya Vale, estamos bien A ver, también haría super Pero Como os digo No creo que sea necesaria Creo que lo puedo conseguir Sí Entonces Ahora Tengo que pillar esta vaina Tengo que acercar A este porta espadas Aquí Para tener a ojo A este mani Que no se me vaya muy lejos Así es Hay que matarlo Justo aquí Ahora, cuidado con los lacayos Voy a tirar una granada Para curarme Mientras apunto a este desgraciado Lo bajo con dos cohetes Para no jugármela Pillo la espada Me teletransporto Le doy los golpes justos No sé si me ha dado Mucho tiempo O sea, el tiempo Justo ahí Tengo que volver a bajarlo Vamos Por favor Que no me jodan Los boomers esos Tío Hay que contar Con los boomers Lo que no tengo ni idea De por qué han aparecido Los acólitos Esos ahí Me parece que igual Eran de la ronda anterior Que no los había limpiado Y por eso estaban ahí Porque me parece Que nunca hay acólitos ahí No sé si me va a dar No sé si me va a dar tiempo No Es por eso que os decía Que hace falta Buah Tiempo Perfecto No, lo siguiente Oh De dónde No sé de dónde Sacaba esos otros Dos cohetes Pero me van perfectos Porque estoy pensando Ahora cómo lo bajo Porque me he quedado sin munición ¿Sabes? Venga A tomar por culo ya El crota Tío De la primera vez Es que me lo haría tanto El desgraciado Bueno chavales ¿Qué queréis que hagamos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Alguna otra cosa en Destiny 1? Pasamos al 2 Hostia puta No podía ser Otro asalto Tío No podía ser Otro asalto Tío Tenía que ser Balustaur Tío Dios El puto meme Venga Es que no podía ser Otro asalto Es que la verdad Creo que no El más clásico De los clásicos O sea Los veteranos Estaréis flipando Con que además Haya tocado Este asalto De entre todos O sea La risa Se había olvidado Lo chetao Que estaba Me parece que en Destiny 1 No O sea En Destiny 2 Perdón No hay automáticos De tanta cadencia Como este Parece que esta cadencia Solo es de Destiny 1 Es impresionante Sí, sí Me lo pienso speedranear Me da igual lo que digáis Speedrun for the win Ah, por cierto Hay un easter egg De Halo Aquí en este asalto Ahora os lo enseño Si no me olvido Ahora me parece Que con que me cargue A la hydra O lo que sea Que aparece ahí Sí La hydra Parece que ya puedo avanzar Así que vamos a dejar Que se maten entre ellos Voy a poner una grieta Tío Iba a poner una grieta Se me olvidaba Lo rápido que reaccionan Los desgraciados En Destiny 1 Ahí depende De qué enemigos Que reaccionan Mucho más rápido En Destiny 1 Que en el 2 Con diferencia Además de que Por ejemplo Los escudos de los cabals Son un poco más grandes Esta es la zona Donde está el easter egg De Halo Que os estaba diciendo A ver si no me olvido Ahora Primero voy a despejar Con la calma Y luego os comento Os comento Y ahora Antes de usar el espectro Os comento el easter egg Que no se me vaya a olvidar Este es el easter egg Si no lo pilláis Eliminar Y eliminar Y eliminar Como unos lugartenientes En plan Como unos jefes Que aparecen Cuatro En total Me parece que este Es uno de ellos Ah pues no Tío y además Es casi todos Los enemigos O sea Si no fuesen Poseídos Estaríamos bien Pero como son Poseídos Casi todos Tienen daño De vacío Así que no me la puedo Jugar para nada Porque me bajan Súper rápido Uh es verdad Que ahora sueltan El tanque Se me había olvidado Vamos a no tardarnos Con esto Uno fuera Casi que tendría Que haber petado Cualquiera de los dos De atrás Primero Porque son de los Más difíciles Hostia Me tendría que haber puesto Rompehielos Tío De hecho Me lo voy a poner Creo Creo que tengo Rompehielos Así que me lo voy a poner Un segundo Para cargarme a este tanque Casi no me tengo que acercar Ya está Más recuerdos también Oye Adivinasteis de que era El easter egg ese Lo llegaron a adivinar Por ahí en el chat Si no lo llegasteis a pillar Ahora cuando me cargue El tanque Os lo explico Dios Se me olvidaba Que después del nerf Tarda la vida En recargar Rompehielos O sea Fíjate Va por tres balas Todavía Pero bueno Esperamos un segundo Y lo empezamos A sacar el partido Ahí está Krampus Tío Ahí está Sí, sí Javi también lo pilló Sí, sí El casco de Halo Tío De Master Chief Ahí os veo Ahí os veo Bien atentos Así me gusta Suscriptores Y ahora hay que esperar Otra media hora Que recargue Digo yo que Los cañonazos Que pega este tanque Están mucho más chetados Que los de Destiny 1 O sea Destiny 2 Perdón Ya os digo Hay muchas cosas En Destiny 1 Que son mucho más chungas Que las de Destiny 2 Vale Le queda Bueno Cualquiera de las de atrás Me parece ya lo mato Podría ir rusheando Con la super Pero no hay ganas No hay ganas de liarla Tío ¿Puedo cargar la munición así? No Molaría Mira es que le han nerfeado Demasiado rompehielos O sea Después de esta nerfeada Podrían al menos Permitirle recoger munición Del suelo ¿Sabes? Para Joder No tardar la vida En utilizar el arma Porque es que es impresionante Esto más que nada Lo hicieron Para Que no se usasen tanto En PvP Porque estaba chetada En PvP Pero podrían haber hecho Los cambios Por separado Cambios para Pv Y cambios para PvP Puto tanque disparando Sin saber ni siquiera Dónde estoy Más de una vez Por eso me lo ha liado Porque yo tampoco Me espero que esté disparando Sobre todo Si ni siquiera estoy ahí Pero el tanque este Te la lía Dios Vaya nerfeada La han pegado A rompehielos Le voy a traer la super A la verdad Aguanta eso Dios Y sigue disparando Mientras muere En verdad Ha sido arriesgado A acercarse así Pero mira que le ven Ya nos piramos Por cierto Os voy a enseñar Otro pequeño truquito Aquí en esta zona Para ahorraros Un par de segundos Si venís por aquí Giráis directamente Por aquí Os evitáis Toda esa horrible curva Y os ahorráis Igual 10 o 15 segundos En Sparrow No lo sé Por favor Que me dejen entrar Vaya teletransportación Más rara Pero estamos dentro Estamos dentro Y además Este asalto Además de ser el asalto Meme En plan El más clásico De Destiny Por la de veces Que se repetía Y lo tedioso Que También El arma Que trae el coloso El jefe este Se supone que es El arma Que Que obtendremos Esta temporada Con juegos de guardianes Que llega la semana que viene En Destiny 2 Que se llama Heredero natural La metreadora Que veréis Que tiene este jefe Es la metreadora Que obtendremos Las próximas semanas Me parece que el 5 de mayo No hace falta Limpiar esta sala Pero me parece Que luego podemos regresar Aquí Si es necesario Y se puede llegar A complicar mucho La sala Que viene después Así que vamos a Despejar bien esta Para Cubrirnos Un plan B Si es necesario Ahí viene El jefe más Meme De todo Destiny Y esa es La metreadora Es igual Que la que apareció En el trailer Heredero natural Que es la que obtendremos Voy a tirarle Super y de todo Ya a ver Cuanto empieza A quitarle Se me olvidaba Que en Destiny 1 Puedes tener Más de un cohete En el cargador Gracias a Dios De hecho puedes llegar Hasta tener Hasta 3 Y esto es un legendario Destiny 2 No te permite Tener Más de un cohete A menos que sea Exótico La verdad En este caso O zorro de 2 colas Igual también puede Venga vamos a ir A poner esa munición Pesada también Y vamos a empezar A sacar repartido Haré directos especiales Para ayudar En aventuras O sea directos Ayudando en aventuras Ya sean exóticas O de leyenda O lo que sea O en competitivo Haré directos De esos también Por ahora Vamos a ponernos aquí De hecho Después Cuando vaya a hacer Las mazmorras De Destiny 2 Serán ayudando A suscriptores O sea me las hago solo O sea las iba a hacer solo Así que en lugar De hacerlas solo Pues así ayuda A dos personas Que no la hayan hecho nunca Concentración Que ahora empiezan A salir los otros desgraciados Mira le hemos bajado Eso pasa por bajarle vida Mientras se mueve Se mueve Solo se mueve De lado a lado Cuando le quitas X% de vida Y como le hemos quitado Lo mismo Mientras se estaba Yendo para un lado Pues ni siquiera ha llegado Se ha dado la vuelta Oh mira Lo tenemos de nuestra parte Está ahí Es él Ah no Mierda Lo confundí con la caja esa ¿Dónde puñetas Está el jefe tío? ¿Se ha vuelto al otro lado? Me parece que ahora Se está moviendo A donde le da la gana Y me parece también Que esos eran De los pocos que quedaban Ah mira Tenemos otro grupo ahí Y me parece que Luego el jefe Que me parece que se ha vuelto aquí Sí está con el siónico tío El siónico se está enfrentando Al jefe Ole mi siónico Guau guau Quita el medio siónico ¿Cómo va? ¿Cómo va? Oh ya no es colega Vale vale va Uh vamos a volver a despejar Porque me parece que han Llegado Refuerzos La risa que ya he tocado Este asalto De entre todos los que podían tocar Tío Super risas Dios que feo Verro de tan cerca No le puedo causar Mucho más daño Ahí han ido los cuatro Disparos de Franco Y además los cuatro a la cabeza Necesito que estos Sean un poco Buenas personas Y me den munición Están apareciendo nuevos enemigos Ahora que no doy cuenta Está cerquita Eso ¿Dónde va este desgraciado Acercándose así? Vete a tu puto lugar Hostia puta Me piro Se me había olvidado Que podía subir La rampa esta Muy bien Las pisadas esas Me van genial No sé que está haciendo Parece que le pica el pie O algo La hostia Vale perfecto Me ha ido perfecto eso Pues venga ya está Perfecto Sin muertes GG Me parece que no tengo Oh mira me han dado una llave Para abrir el cofre Intuyo que la recompensa Me la ha dado en administración Porque es que no me ha soltado nada el cofre Y bueno ahora creo que vamos a dejar Destiny 1 O sea vamos a ir a la torre Un segundo A ver recompensas A ver aquí También que la habíais pedido por ahí Y preparamos un poco Lo que vamos a hacer después Mirad quien tenemos aquí Sí tío Joder Creo que nos hemos encontrado Un suscriptor también Shoutout a Sevilla fan En fin guardianes Espero que os haya molado Vale como os digo es algo nuevo Aquí en el canal Así que decidme Que os apareció abajo En los comentarios Y que queréis ver después Como os digo Tengo unos highlights De las mazmorras De las dos De Destiny 2 Ayudando a suscriptores Y también de las pruebas Con MapXNN Eso lo vais a ver igualmente Lo queráis o no Vale o sea Eventualmente lo veréis He tenido algunos problemas editando Porque son muchas horas Y no se ha grabado del todo bien Además de que hay música Y puede saltar el copyright De hecho igual en este Salta el copyright Es probable De hecho Pero no pasa nada tío Son algunos highlights Así que espero que os haya molado Decidme que opináis abajo En los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Decidle a vuestra manera Que la queréis Suscribidme si no lo estáis Bendiciones Y seguidme en Twitch Si no lo hacéis Vale Importante En fin Nos vemos la próxima Adiós 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 Adiós